Tiran al medio a Ricardo Rosselló, el gobernador de Puerto Rico sometió una dirección de una casa que vendió en el 2017 y pudo haber cometido fraude a la hora de solicitar el voto ausente De eso hablamos ahora en Lo Dijo Junior Muñiz El comisionado electoral del proyecto Dignidad Nelson Rosario denunció hoy una alegada violación a la ley electoral que habría cometido el ex gobernador y ahora cabildero de la estadidad Ricardo Rosselló En una reunión realizada en la Comisión Estatal de Elecciones Rosario planteó que Rosselló solicitó voto adelantado para las elecciones especiales del domingo pasado utilizando como domicilio una dirección de Guaynabo que corresponde a una casa que él vendió para allá para el 2017 Así lo confirmó el comisionado de proyecto Dignidad al periódico Digital Metro quien agregó que dicha información está plasmada en documentos públicos Rosario detalló que los datos brindados por Rosselló establecen que la calle J número 36 como su dirección postal o residencial Esta al buscarla en el portal del Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales arroja una dirección general que va a decir que la vendió en el 2017 específicamente en marzo de ese año eso viola el artículo 9.34 y 9.35 y el artículo 12.1 y 12.2 que habla de violaciones de leyes electorales eso lo deshabilita para ser delegado dijo Rosario a ese medio la comisión o el comisionado del partido proyecto Dignidad no detalló si el partido tomaría acciones legales en el departamento de justicia por esta alegada violación sin embargo apuntó que tras llevar la denuncia ante la comisión estatal de elecciones se le planteó que podían acudir por su cuenta a presentar la querella por otro lado el comisionado electoral del partido independentista Roberto Iván Aponte aseguró que entiende que tiene mérito el planteamiento del comisionado de proyecto Dignidad documentos que presentó hoy según dijo los comisionados del partido popular y movimiento victoria ciudadana también se reunieron al reclamo o se unieron al reclamo del proyecto Dignidad señoras y señores significa que podrían estar sometiendo esta querella por violaciones electorales a la ley electoral contra el ex gobernador y hoy delegado electo el domingo por nominación directa por someter una dirección que no le pertenece realmente a la hora de solicitar el voto ausente hay situaciones que se presentan en la vida te enteraste aquí en f radio recuerda danos compartir seguir en facebook en instagram en twitter y suscríbete a nuestro canal en youtube sigue creciendo nuestra comunidad gracias con el auspicio de café bakery en yauco 7 8 7 8 5 6 82 89 el desvío número 1 detrás del yauco stadium en yauco 8 5 6 22 15 mm auto service en yauco 7 8 7 2 6 7 31 36 el desvío número 2 carretera 116 en lajas 7 8 7 8 7 8 27 84 22 gemelos auto park en cuatro calles yauco 7 8 7 9 13 0 0 0 0 0